Dando gracias al Ayuntamiento de Atomayor, nuestro alcalde, Odales Vega, por el aporte que nos ha dado a nuestro grupo Enduro, nuestro compadre Atomayor, a lo cual tenemos un evento el 26 de noviembre del año 12. Gracias. Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey, estamos sembrando bienestar, diciendo y haciendo, simplemente resolviendo. Gracias.